Muchos van a falsos, donde estaban cuando una tenía Ahora que yo estoy pegado, quieren vivírsela muy mía Las baby que picharon, ahora se arrepienten Quieren estar montado con el sueño de los presidentes Pero no me enamoro, adicta a la película Por eso contigo yo no voy correcta Peliculea, impresculea Cuando entró pa' la disco, todo el mundo los cuello virao Las que me pichaban, ahora me tienen asfixiao Y los que no me contestaban Él si me lo tienen esperado Peliculea, impresculea Cuando entró pa' la disco, todo el mundo los cuello virao Las que me pichaban, ahora me tienen asfixiao Y los que no me contestaban Él si me lo tienen exploto Ahora quieres con J Porque la movie la tengo en play y a los parties siempre llego el x6 ahora bajé con trenza y me voy a hacer un low fay pa cuando salga pa la calle con john blake así que mami llégale y a tu noviosito cuernos pégale y enganchate en los panties que te regale si no te entiendes rapidamente tu explicale y dile que volviste y te gusto como el pelo te jale no te hagas la ridicula vamos a vivirnos la pelicula por ahi se dice que a ti te gustan las casulas si fantamean temporistas los cabenicolas y las que antes me picheaban que se quedan de fanaticas pelicula bien pelicula cuando entro pa la disco to el mundo los cuellos vidao las que me picheaban ahora me tienen asfixiao y los que no me contestaban, el ser me los tienen exportao pelicula bien pelicula cuando entro pa la disco to el mundo los cuellosいやo la que me picheaban ahora me tienen asfixiao y los que no me contestaban, el ser me los quienes explo�만 El que tanto hablaba yo nunca lo veía Cuando estuve jodido ni una llamada más Así que fue, muchas veces que yo te juré Y ahora te restrejo en la cara que lo logré Llegué en un par de pasaportes Desde que saque manteca de coco me llamo Pa' que me monten los temas Y el arabo y la L me dicen que me quede en la música Que yo resuelve los problemas Ahora la movie es distinta Soltamos la WT y Versace son las pintas Hangueo con presentadoras y modelos de revistas Ninguna es la faz de la tierra que se me resista Peliculeao, bien peliculeao Cuando entro pa' la disco, to' el mundo los cuellos virao Las que me pichaban ahora me tienen asfixiao Y los que no me contestaban, el ser me lo tienen explotao Peliculeao, bien peliculeao Cuando entro pa' la disco, to' el mundo los cuellos virao Las que me pichaban ahora me tienen asfixiao Y los que no me contestaban, el ser me lo tienen explotao J, John Blake, peliculeao, ahora dimos lo J Andamos peliculeao Dímelo, Lelo John Blake Dímelo, Lelo Bueno, dímelo el Mila Dímelo, Lelo Bueno, si antes yo estaba jodido Pues ahora te hubiera hacer coro conmigo Ja, ja, wey Dímelo, Lelo